Hola, hola, buen día, buen día, buen día a todos, ¿cómo están? Espero que bien, hoy nos encontramos acá con un vídeo más y pues estamos en compañía de Vicenta y pues allá está mamá Cande también Cande dice, miren, ya terminó de tortear, ahorita está comiendo un machito, creo yo o sea, a ver qué estará comiendo Ah, tortilla con pollo ¿Con qué? Rieja sin calte Ah, bueno ¿Ya desayunaste entonces? ¿Ya desayunaste? ¿Mira, no? ¿Ayer comiste frijoles? Ayer sí comiste frijoles ¿Con qué? Así, así, así casi va Ah, bueno ¿Ya cocinas los frijoles vos? ¿Yo? No Ah, bueno, Vicentía Y él puede cocinar ¿Puede cocinar tu mamá? Los frijoles Está bueno, Vicentía Está bueno, Vicentía Sí ¿Y cómo amaneciste hoy? Bien Bien, ¿qué tal la lluvia? Sí, aquí está la lluvia Ayer, mi mamá y me miré el agua Mira el agua, el cielo que me sirvió así por el agua Entonces, en todo el agua, le dije ya en mi casa Me di, papá, ahí mi casa, mire, mire, ahí me siente agua Ay, si puedes echar un agua Ahí y abajo, porque... No puedes mirar, mí porque no, 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 no puede No, 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 no puede No puede No puede Ah, sí, dice Miren esa matita de limón esta bien cargada ¿Cómo así Vicenta? ¿Entró el agua en tu casa? Si ¿Otra vez? Eso es el agua de limón, papá en todas las mas de las casas, yo he surgido y después mi papá dijo que no, pero no, pues, con tan pues mi mamá pidió que la masa de limón es su agua, en el gas, fue la masa de limón si no pudiéramos la vida de limón, se puede sacarlo en la cama, ya a lo sacaron la basura si yo que dejaste que la basura es el que está para todo cuando hay mucha basura en la lámina dice que cae mucha agua y saber pica las láminas hay que limpiar las láminas entra agua en tu casa bueno vicenda lo bueno que pues vicenda nos comenta que le cayó mucha agua entró agua pero la verdad que no mucho mira pues si es que como te vuelvo a repetir este cuando no limpian las láminas cae agua entra agua y vos este hubieras le hubieras dicho a tu papá que limpiara antes de la lluvia ya le dijiste sí porque se limpia antes de que empiece el invierno bueno ya entramos acá invierno y la verdad de que empieza fuerte la lluvia con aire y entonces hay que tener precaución en todo porque si no a veces se crecen los ríos y entra por ejemplo las personas que viven en la orilla de los ríos es peligroso que sí o al día 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 que sí o el lípapapá que sí o que sí o el lípapapá así que hay mis que de mi papá él y le dije esto ni más de un líquido el líquido hoy halle ayer a la noche ayer es frío hay mucho frío ah bueno y ahorita no estoy saliendo al río porque si no ir al río es peligroso no estoy saliendo al río porque si no te va a llevar el río vicenta y de dónde vamos a traer otra chenta ya no va a haber otra chenta ahorita este yo pienso que deberías guardar agua deberías de guardar agua y bañarte en la casa ahí en la pila o en la pila ah en tu pila te bañaste en la pila no te va a salir nada bueno me quedé en mi casa voy a bañar vamos a lavar mi ayer mi pila ayer te bañaste ayer ajá tan rica la bañar sí pues sí tan rica la bañar ah pues sí vicenta pero ahora ahí la vas también en la pila no le irá a mi copa siempre vas al río sí es plan pero igual ya viste es peligroso entonces pero tenés que lavar en la mera orilla porque si no ya sabes que el río está grande la orilla ay no a mí me da pena porque hoy ya empezó el invierno acá y pues crecen demasiado los ríos y miren Vicenta pues con una mano no puede hacer nada vea chentía y da pena no te siendo a lavar lavar la pila no puedes lavar la pila no me gusta la pila no te gusta la pila pero es mejor chentía así no te arriesgas ajá chentía ah chentía yo pienso que deberías lavar mejor en el en la pileta ajá sí es mejor chentía ajá en la pila y don Sebastián si fue a trabajar está bueno chentía y chentía hoy no ha venido la Marta por acá con vos no bueno si se preguntarán quién es Marta es la misma rosa solo que nosotros pues le decimos Marta así le decían de pequeña Marta ajá entonces este así le decimos nosotros a ella ah no ha venido pero no dijiste que te van a venir a traer pechentía ya sin nada ya que hacemos voy a aceptar a mis sobrinos a tus sobrinos ajá o a tu sobrino ajá a mi sabino no puedo hasta tu pado ah bueno bueno vais ya dijo pollica alcanzé yo ah no es que la Vicenta le da ternura a los niños chiquitos y dice que quiere ir a visitar a sus sobrinos habla bien ya pues así es tan grandecito va cuántos años tienen ya pues salvo mi sabino ah vos decís la nena de la Silvia ajá es la nena ah yo pensé que es su sobrino los varoncitos no nena ah bueno luna se llama mi sabino luna se llama ajá la nena ajá de la Silvia ajá luna ajá su mamá ya 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 su mamá ya cagó su mamá ya la Silvia ajá está gorda come bien allá a mi mamá las dos come bien come se de cuatro manquillas a mi mamá las dos se dice tu madre en la ciudad hace mucho y el vino porque me come y se come allá si cojas las dos se más como allá ah no no puedo mandar a mi en mi casa nada si puedo a mi en mi casa si pues mi se me 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 a mi post más ah bueno chintilla después si me ven más pues me más me llamo todo me casi más si pues si sabe cuando no no ha venido no ah bueno no Vicenta dice que como no ha venido su hermana quiere ir a visitar a su hermana la chintilla tiene sueño mucha tiene sueño que tiene sueño que si no dormiste bien a la noche mira mira a las 10 de la noche a las 10 de la noche si a las 11 voy a vivir a las 11 a las 11 a las 11 después hay que dormir porque ya ves que es muy importante descansar ajá ya estás igual es nuevo ¿tardes te levantas? no es de las 11 a las 11 bueno si 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 que horas dormiste fue temprano ajá a las 10 de la noche o a las 11 a las 11 ah bueno 2 de la noche voy a vivir 2 de la noche tarde tarde Vicente todo 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 para apagar el teléfono que tiene dice todo más sabes que es el teléfono todo es que la Antonia se duerme tarde por ver el teléfono decís ajá ajá decís ya estás amigual si lo que pasa es que uno agarra bici con el teléfono fíjate y ahí se queda bien el teléfono acá pues se acostumbra uno pues toma uno en mi teléfono se acostumbra uno agarra bici de ver teléfono pero deberían dormir buena hora bueno que cuando son jóvenes no no les afecta pero ya cuando uno va para más edad ya más viejito ya como que le afecta hay que descansar miren la gallinita ahí anda con sus polluelos polluelos chentía no tienes pollos de granja no es no es no es no es si vamos a caer ah bueno mi mamá cande ya torteó y ya también el maíz con pura cal se cocina este maíz esta vez para echar la molida luego de este proceso se va al molino se vuelve masa y hacemos las tortillas ajá con ese maíz ahí lo que ustedes ven es pura cal y si no le echamos la cal no pela y no no funciona se enchuca acá pues ajá puedes poner maíz vos chentía no puedo no podés ya pues voy a voy a puchar corto pan eso se puede voy a echar corto pan luego en mi casa allá si pues está buena chentía no en mi casa voy a voy a coger voy a coger vamos a ir a recoger fruta de pan con la chentía más tarde vamos a ir allá a recoger a ver si de verdad ahí dice Vicenta que si hay el dije el tonio botón que hay con esta pan que yo la noche caí y vaya acá y voy a voy a puchar voy 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 por ser entonces voy a voy a el dijeto anexo bueno así que hemos llegado al final de este video queridos amigos no olviden comentar dar like y suscribirse espero que les guste este video con Vicenta vemos saludos a todos los suscriptores que nos den bendiciones saludos a la familia Cornelio Vicenta Leon Ramírez y bendiciones a todos los suscriptores nos vemos vemos chau chau chau